En gratitud toda la vida, porque el Señor nos permite reencontrarnos cada semana en este espacio hermoso que ha preparado generosamente para cada uno de nosotros, Miradas de Fe. El estar semana por semana con ustedes es una bendición, además, que nos da una oportunidad cada día de reencontrarnos con nosotros mismos y ser mejores personas para un mundo mejor. Saludamos de inmediato a nuestro reverendo Padre Alexander y mi compañera Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien por acá, después de esta gran fiesta que hemos tenido en la iglesia. Y sigue la fiesta, Padre. Y sigue la fiesta, y sigue la fiesta. Así es. Qué bueno. Sí, recordar que realmente el Señor se hace presente en medio de nosotros a través de la Eucaristía, esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, que nos dio el Señor también un baño de gracia. Así es. Y aparte del baño de gracia, también de lluvia. De lluvia. Bastante lluvia, pero de verdad gozoso de haber celebrado, junto con toda la arquidiócesis, este acontecimiento, esta fiesta tan importante de Corpus Christi. Así es. Así es. Le damos las gracias al Señor, como cada semana, por permitirnos entrar a los hogares de cada uno de ustedes, y aquí, a todo el equipo también. Gracias por siempre mantenernos firmes. Gracias por estar ahí en nuestro programa Miradas de Fe. Y es como dicen nuestros compañeros acá, seguimos con la fiesta. Nuestra iglesia católica es rica en todas estas solemnidades y celebraciones que nos dejamos pasar por alto. Así que el programa de hoy es tan bueno como los anteriores. No te quite de tu pantalla. Así es. Así es. Y agradeciendo a todos ustedes la fidelidad de estar cada semana con nosotros y edificándonos, ¿verdad? Porque qué chulo cuando tú te encuentras con alguien que dice, ay, mira, aprendí algo nuevo, tomé esta anotación. Me encanta eso. Saludamos también a nuestros queridos amigos de Inmaculada TV, aquellos que nos siguen a través de las redes. Bendiciones para todos ustedes. Hoy tenemos, antes del resumen y, bueno, sí, luego de la bendición, para dar una información de mucha importancia. Eso. Entonces vamos a iniciar, como siempre, invocando al Señor que nos ayude en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, porque nos has llamado a pertenecer a tu iglesia, porque nos has abierto también los misterios de tu gracia. Te pedimos que en este programa también tú te hagas presente, pongas las palabras justas en nuestros labios, abran nuestros entendimientos para que podamos aprender cada día más de ti, de nuestra fe, y que podamos también poner por obra aquellas cosas que profesamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, tenemos el resumen, pero antes de, aquí tengo una información de una persona que nos sigue, una fiel seguidora de nosotros. Pues, el Ministerio Amigos de Jesús y María invita a todas las parroquias de la Zona Independencia, Evelyn, a participar de la ceremonia de consagración de los niños al Inmaculado Corazón de María. Esto es hermoso, porque ustedes saben cómo está la sociedad, invertida en los valores. Entonces, si podemos llevar a estos hijos a que se consagren al corazón de Jesús y María, excelente. Entonces, este año se van a realizar dos encuentros formativos de manera virtual y el acto de consagración de forma ya presencial. La ceremonia de la consagración será el sábado 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, en la parroquia Santa Cecilia. Voy a dar los números para aquellos que le interese. El 809-416-0017 o al 809-860-4571, así que ya saben. Voy a repetir el número por si acaso. 809-416-0017 y el 809-860-4571, consagración de los niños al Inmaculado Corazón de María. Ahora sí, continuamos con el resumen de la semana. Muy bien. Entonces, como decía yo al principio, hemos tenido esta fiesta tan importante de la cual hablamos en el último programa, que es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué celebramos Corpus Christi? Decíamos porque en la iglesia, aparte de tantas fiestas que tenemos, había una fiesta que faltaba. Es una revelación que el Señor ha hecho de que en todo el esplendor de la iglesia, que se lo reflejaba como en la imagen de la luna, que había una mancha. Decíamos que esa mancha era la falta de esa fiesta a reconocer la grandeza, a reconocer que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Es una cosa que la vivimos en cada misa, pero el Señor quería una fiesta dedicada justamente para esto, para resaltar el cuerpo y la sangre de Cristo, que es nuestro alimento y nuestra bebida espiritual. Decíamos que en el pan y en el vino, con la consagración, se da lo que se llama la transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Recordamos que la transustanciación es el cambio de sustancia. O sea, que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero sucede que yo sigo viendo el pan con forma de pan, el pan con el color del pan, el vino por igual, no cambia la forma, no cambia el aspecto, no cambia el sabor. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Justamente la sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Es lo que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. Entonces, por ejemplo, decimos que nuestra sustancia, ¿cuál es la humanidad? Entonces, si alguien dice, ¿cómo defino yo a un ser humano? Bueno, un ser humano debe tener las características de que tiene, por decir, dos ojos, una boca, dos manos. Pero si a un ser humano le cortamos una mano, no deja de ser humano por eso. Exacto. Si le falta un ojo, no deja de ser humano por eso. Entonces, lo que hace que seamos seres humanos es nuestra esencia, nuestra naturaleza de seres humanos. Esa es nuestra sustancia. Por eso es importante que reconozcamos esto, que en la consagración no cambia la forma. La forma permanece. Lo que cambia es la sustancia. Deja de ser pan y vino y se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. También hablamos de algunos milagros eucarísticos, como el famoso milagro de Orvieto o Bolsena, donde un sacerdote haciendo la consagración, él tenía dudas de esta presencia real de Cristo en la Eucaristía, él decide hacer una peregrinación a Tierra Santa. Y allí en esta peregrinación le pide al Señor que le ayude a entender, a poder entrar en este misterio de la transustanciación. Y dice que cuando celebró la misa, terminada su peregrinación, la hostia comenzó a sangrar y se convirtió en un pedazo de carne. Hoy todavía, gracias a Dios, se conservan en algunos lugares estas reliquias de hostias que se han transformado en carne. Cuando se han hecho análisis científicos, siempre coinciden en algo, que esta carne es carne de corazón y que esta sangre es un tipo de sangre que es judío. O sea que, aunque fuese en diferentes lugares que se han dado estos milagros, sigue manteniéndose que es carne de corazón y sangre de un tipo judío. O sea, Dios, a través de estos milagros, nos hace presente que realmente Él está allí en la Eucaristía, que no es un símbolo. Cristo cuando celebra la última cena con los apóstoles, no les dice, tomen esto y piensen que es mi cuerpo y mi sangre. No, no, Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo en conmemoración mía. Y dirá a San Pablo, yo le transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo, el día que celebró esta cena, tomó el pan, dando gracias, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, tomen esto es mi cuerpo. Igualmente con el vino, esta es mi sangre. O sea que no es una cosa que la iglesia se ha inventado, sino que es un mandato del Señor y Él está realmente presente allí en la Eucaristía. No solamente su cuerpo, está su alma, su divinidad, está todo su ser ahí presente en la Eucaristía. ¿Y cómo es esto posible? Es un misterio. El Señor tiene para nosotros muchos misterios que no logramos entenderlo tal cual, pero sí por la fe sabemos que Él está allí presente. Él dirá un momento a los que le siguen, no solamente eran doce los que seguían a Cristo, mucha gente le seguía. Y Él les dirá, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ahí está el famoso capítulo sexto del Evangelio de San Juan que es tan bello, que da toda una explicación acerca de la Eucaristía. Está la multiplicación de los panes, está cuando Cristo dice esto de comer su cuerpo y beber su sangre. Cuando muchos dejan de seguirle porque no entienden ese lenguaje, es muy duro, es como decirte, oye, ahora me voy a convertir en un caníbal, voy a comer carne humana, voy a beber sangre humana. Y más para un judío que tenía incluso la prohibición de comer o beber sangre. Y entonces que un hombre diga que yo tengo que beber su sangre, comer su carne, el escándalo es mucho mayor. Porque ellos lo estaban, perdón, interpretando de una forma literal. Exactamente. Y cuando decimos de una forma literal, no significa que iban a ir a morder a Cristo allí presente. Pero también podemos decir que es muy real, porque en la Eucaristía está presente Cristo total. O sea que cada vez que nosotros comulgamos, recuerden, no es un símbolo, es una realidad. Ahí está Cristo presente. También, Padre, recordamos que estuvimos conversando cuál era la forma correcta de comunicar. De la comunión, exactamente. Sí, porque hay alguien que a veces hacen, ¿qué le digo? A veces he visto personas que al momento de tomar la osa consagrada lo toman de rodillas. Exacto. Entonces hay personas que lo hacen de rodillas, otros lo hacen de pie, en la mano, otros lo hacen en la boca. Y decíamos que no es que una cosa esté mal y la otra esté bien. O sea, lo más importante es el respeto y la veneración que yo debo tener a la hora de recibir la Eucaristía. Yo decía que cada obispo tiene la facultad de determinar en su diócesis de qué forma se puede comulgar. En esta diócesis, Santo Domingo, se permite hacerlo de diferentes formas. Y que también recordábamos que muchas veces profanan, que por eso es bueno tomarla y llevarla a la boca inmediato. Inmediatamente, exactamente. Cuando una persona recibe la Eucaristía en las manos, es importante que delante del sacerdote o ministro se lleve inmediatamente la hostia a la boca. Porque se corre el riesgo de que alguien la tome, se dé media vuelta y la esconda para profanarla. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Así es, también hablábamos de la hostia espiritual, que no es la física, sino aquellos que no están preparados espiritualmente también pueden recibir esa gracia hasta que se puedan preparar para recibirla. Exactamente. No es que vayan ahora a hacerlo contigo. Claro, no podemos darle un caramelo a un niño para que se calme porque estaba llorando. Exacto. Si uno no puede comulgar, hace lo que se llama la comunión espiritual, pero tiene que buscar los medios para poder comulgar físicamente. O sea, si usted tiene alguna situación de pecado en su vida, no se soluciona dejando de comulgar y haciendo la comunión espiritual, sino arreglando su situación, acérquese a su parro, converse con él para que le ayude a hacer una buena preparación. Ahora, si una persona que está enferma en cama por alguna razón no pudo ir a misa físicamente y ve la misa por televisión o la escucha por la radio, entonces puede hacer también su comunión espiritual. Así es, Padre. Nosotros tenemos muchísimo contenido. Ustedes no se muevan después de este corte. Gracias, gracias por mantenerse ahí siempre con nosotros. Así que ya en esta oportunidad, ya luego de resumen acostumbrado de la semana pasada, vamos a entrar en materia. En esta semana vamos a conversar sobre la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que nuestra iglesia en el día de hoy lo está conmemorando, Padre. Eso es importantísimo también, lo del Sagrado Corazón. Mucha gente piensa que el Sagrado Corazón de Jesús es una forma, inclusive hasta infantil, muchas veces la gente lo ve así, de presentar a Jesucristo y resulta que no. Pero, ¿qué es lo que muestra esta fiesta? ¿En qué es que no quiere ayudar el Señor celebrando el Sagrado Corazón de Jesús? Es el amor inmenso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el mensaje principal de Jesús. Si nosotros vemos el corazón de Jesús en este cuadro bellísimo, ¿qué se ve en este corazón? Se ve un corazón que está herido. ¿Y por qué está herido el corazón de Jesús? Está herido justamente por el pecado de la humanidad. Dice que, y vamos a leer también el Evangelio, como el Señor ha sido traspasado a su costado, estando ya muerto, por la lanza de un soldado. Y este corazón también está rodeado con una corona de espinas, que hace presente también esta pasión, estos sufrimientos de Jesús. Una llama ardiente que hace presente este amor de Cristo, que tiene un corazón que arde de amor, de celo por los pecadores, por toda la humanidad. La cruz también es un símbolo importante en el Sagrado Corazón, porque también nos llama a reflexionar sobre el costo de nuestra salvación. Cristo pagó bastante caro por nuestra salvación. Entonces me gustaría que... Padre, perdón. Se parece bastante a un cuadro de la Virgen también. Porque el cuadro de la Virgen justamente es el Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María. Y ambos, muchas veces lo ponen ambos, como los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y de hecho se celebra también la fiesta. Exactamente, porque ella participa, y a lo que estamos llamados todos nosotros, no solamente la Virgen. Ella participa también de este corazón de Cristo. ¿A qué nos llama el Señor a todos nosotros? A unir nuestros corazones al corazón de Cristo. Y a la vez también al de María, que ya se unió al de su Hijo Jesucristo. Por eso es bellísimo. A mí me encanta ver esta imagen de Cristo y su Madre, uno lado del otro. Y estos corazones que están también ardiendo de amor por los pecadores. Porque también la Madre sufre al ver el pecado del mundo. Por eso ella siempre tiene esta misión de acercar a los hombres a Dios. De recordarnos de que cuando nos separamos de Dios, entonces nuestra vida pierde su verdadero sentido. Que al alejarnos de Dios, del amor, de los mandamientos del Señor, estamos perdiendo nuestra vida, estamos perdiendo nuestra alma. Y por eso ella también ofrece, como celebramos también la fiesta de los dolores de la Virgen María, la Madre Dolorosa. Que su corazón también, como dirá Simeón, a ti una espada te traspasará el alma. A Cristo le traspasó el corazón, a ella el alma. O sea, que ella también participa de estos sufrimientos de su Hijo. Sí, y también recordar, Jackie, que ella, nuestra Madre, debe de llevarnos a Jesús. Y donde está Él, por obligación, María siempre va a estar. Exactamente. Y que ese amor tan grande que Él, que se entregó por nosotros, y ese amor que ella también, como concibió en ese embarazo, a traerlo a Él, que sufrió, como sufrimos muchos de nosotras también como Madre, también nos muestra que esos corazones realmente debemos siempre de admirar y anhelar, por lo menos tener la gracia. Y que ese amor nunca falte en los corazones de nosotros. Te dirá un hermano separado que no, que solamente te conduce al Señor directamente, pero no. O sea, yo siempre he dicho que no fue cualquier persona, fue una persona especial y santa, con un vientre santo, para traer a nuestro Salvador, que no fue a cualquier persona. Y además, no me imagino yo, por todo ese sufrimiento que pasa una madre, y en esa actitud siempre silenciosa, sufriendo y sabiendo todas las promesas que tenía a través de su Hijo para la humanidad. Fíjense que esto es interesante, porque Dios, en la historia de la salvación, pone varias personas que nos ayudan. Ahí tenemos el caso de los profetas, por ejemplo, el caso sobre todo de San Juan Bautista, que es el precursor del Salvador, que preparan el camino para el encuentro con Cristo. Cristo no llega todavía, ellos preparan ese camino para que llegue el Mesías. Sin embargo, la madre, ¿qué es lo que hace? A través de ella nos llega el Mesías, y una vez que tenemos el Mesías, ella continuó esta obra de seguir acercando ahora a los hombres a su Hijo. O sea, no es simplemente, llegó el Hijo y yo desaparecí. No, ella sigue presente, porque ya le conocimos, pero muchas veces lo abandonamos. ¿Y qué es lo que ella hace? Recuperar esa amistad que hemos perdido tantas veces para que volvamos a Cristo. Sí, eso también nos hace ver a nosotros, también ya aquí como católicos que somos, que es lo que yo decía anterior, que el amor y la veneración que le tenemos a nuestra madre, la Virgen María, nos debe llevar a Jesús, porque ella, siendo ella madre, sabe que el honor y la honra lo lleva a Él como Hijo, y que ella siempre va a estar intercediendo por cada uno de nosotros a través de su Hijo. Decía San Pío que la mejor alma era el Rosario, y a veces a nosotros nos cuesta incluso hacer el Rosario, y yo siento que es una forma como tan buena de nosotros aprender a orar, porque a veces quizás no le sale mucha gente, yo he escuchado, ¡ay, qué lindo ora fulanito! A mí no me sale la palabra, pero yo pienso que es como una práctica continua, y dándole el sentido y el significado al Rosario, pues tú te vas llenando como de esa gracia, vas aprendiendo. Un día tendremos que hacer un programa acerca del Santo Rosario, vamos a tener que hacerlo, claro, porque es importantísimo saber también cómo se reza el Santo Rosario, no es una oración mecánica y que ta, 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 mientras más rápido lo digo mejor, no, no. Hay que meditar los misterios. Ya en la fiesta de la Virgen del Rosario, en octubre, nosotros nos adentramos bastante en este tema de cómo rezar el Santo Rosario para que sea una oración realmente efectiva. Entonces, ahora yo quiero que escuchemos las palabras del Evangelio, este Evangelio de la Pasión del Señor, vamos a leerlo, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Capítulo 19, de los versículos 33 al 35. San Juan, Padre. San Juan. San Juan, 19, 33 al 35, dice. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí es donde aparece justamente el tema del corazón de Jesús, un corazón que es atravesado por la lanza del soldado. Dice que cuando el soldado atravesó el costado de Cristo, que ya estaba muerto en la cruz, era para cerciorarse que realmente estuviera muerto, en vez de quebrarle las piernas, que era lo que se usaba cuando estaban crucificados para acelerar la muerte, porque los crucificados no morían rápidamente, tenían una agonía bastante larga, entonces era un suplicio muy fuerte. Pero como ya estaba llegando el día del sábado, que había que guardar, dice que los soldados tomaron para romperle las piernas. ¿Y por qué las piernas? Porque el peso del cuerpo se sostenía en las piernas de los que estaban crucificados. Con eso hacían un poco de fuerza para poder respirar, tomar aire, los pulmones se llenaran, y volvían y caían. Entonces, si ya no pueden hacer lo que pasa, no pueden seguir respirando, entonces se asfixian. Entonces, les rompían las piernas y los que estaban crucificados se asfixiaban. Cuando van a Cristo, no tienen que romperle las piernas. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Porque el suplicio que él tuvo que padecer fue bastante grande, o sea que en la cruz ya estaba súper agotado y entonces murió más rápido por esto. Y fue profetizado esa parte, de que no sería quebrantado. ¿Por qué? Porque Cristo representa, o sea, al revés, el cordero representa a Cristo. Entonces, al cordero, cuando lo sacrificaban, no se le podía romper ningún hueso, porque tenía que ser sin defecto. Y Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando dice que el soldado, cuando le mandan a cerciorarse que esté realmente muerto, le atraviesa el costado con una lanza, dice que del costado abierto de Cristo brotó sangre y agua. Y esa sangre y agua, la iglesia lo interpreta como el nacimiento prácticamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque hace presente el bautismo, el agua y la sangre, la eucaristía. Fíjense que la iglesia es la nueva Eva, la nueva esposa, dice San Pablo, que Cristo es el nuevo Adán. De Adán, primer Adán, primer hombre hecho de carne, dirá San Pablo, sale la mujer Eva. De su costado, Dios abre el costado de Adán, saca una costilla y forma a Eva, dice el libro del Génesis. Mientras que del costado de Cristo, que surge la nueva Eva, que es la iglesia. Adán dormía y Dios saca una costilla y forma a Eva. Cristo duerme, ya está muerto en la cruz, y de su costado abierto surge la nueva Eva, que es la iglesia, la madre de la nueva humanidad. Entonces, en este símil, es importante ver que el corazón de Jesús, aun cuando ya Cristo estaba muerto, derrama esta sangre y esta agua, signos de vida, signos de pureza, signos de que el Señor quiere rociarnos, como ha sido rociado. El soldado, cuando sale el agua y la sangre, dice que este soldado ve este acontecimiento y se convierte inmediatamente. ¿Qué dice? Realmente este hombre era el Hijo de Dios. Ojalá que también nosotros, al recordar nuestro bautismo, al recibir la Eucaristía, podamos decir con el soldado, realmente Cristo es el Hijo de Dios. Realmente este hombre era inocente. Y hoy conocemos a este hombre como San Longinus. O sea, la iglesia también lo ha declarado santo, porque su vida cambió totalmente y fue un discípulo también del Señor, se convirtió. Ojalá que nosotros también podamos tener esta actitud de ver el costado abierto de Cristo y que eso nos lleve a una transformación, a una conversión sincera, a no desechar las gracias que el Señor nos ha dado a través de la pasión de su Hijo Jesucristo. Gracias. Señores, el tiempo apremia. Vamos a nuestro segundo corte. Ustedes no se muevan, que tenemos mucho más. Vamos a saber quién hizo este cuadro. Así es que no se muevan en sintonía. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, antes de irnos a la pausa, queremos saber quién pudo hacer esta hermosa pintura del cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Eso es importante saber que en toda la historia de la iglesia está lo que se llama el arte cristiano, o sea, gente que pone al servicio de la evangelización también el carisma que ha recibido. en este caso la pintura, ya que comentaba de quién había sido que hizo esta pintura del Sagrado Corazón de Jesús y hemos escuchado que Dalí, ¿verdad? El Salvador Dalí en el 1962. Muy bien. Entonces, Verge también es una persona de renombre, o sea, un pintor famoso, pero no solamente porque es un pintor famoso, sino porque también el Señor le concedió esta gracia de poder hacer esta obra, porque existe en la iglesia lo que se llama la iconografía. ¿Qué es la iconografía? La representación, sobre todo, estas figuras del Señor o de los santos, que se hacen por pintores, pero no digamos de una forma, voy a pintar esto y quedo bonito, no, es gente que se dedica a una vida de oración para hacer una obra como esta, para tratar de reflejar lo más posible lo que Dios quiere proyectar a través de esa obra. Y que lo más seguro que él, Dalí, lo más seguro que él tuvo esa devoción y esa entrega para poder hacer la pintura como tal, que no es como hacer un bodegón o hacer un paisaje como tal y no sentirlo para que pueda... De hecho, nosotros nos fijamos, ahora que estamos contemplando la imagen, vemos como, yo decía al principio, hay una cosa que hay que resaltar siempre en la iconografía, más en la iconografía oriental, pero también aquí se ve, Cristo generalmente cuando se le representa en una pintura, aparece con una túnica y un manto y la túnica de color rojo y el manto de color azul. ¿Por qué generalmente vienen esos dos colores? Y si es la Virgen, generalmente es al revés. Entonces, la Virgen tiene la túnica azul y el manto rojo porque el rojo hace presente la realeza, o sea, la vida en Dios. Se está diciendo que Cristo es Dios y el azul hace presente la humanidad. Entonces, está la divinidad de Cristo y la humanidad. Recuerden que Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana porque no fue que Dios se disfrazó de hombre, no, no. Asumió la condición de hombre. Por eso, Él tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. También veíamos como en este cuadro del Sagrado Corazón, decíamos que este Sagrado Corazón tenía estos como rayos, ¿no? Como si fuera el fuego, el ardor que representa el amor por los hombres, por los pecadores. En sus manos también está la señal de las llagas, de los clavos y esa cruz que está por encima que hace presente también nuestra salvación. Ahí está el costo que Cristo tuvo que pagar por nuestra salvación, ir a la cruz, morir por nosotros en el Calvario. La espina que refleja. La corona de espinas también que hace presente también esta corona de Cristo llevó en su cabeza cuando se burlaban de Él. Entonces, tú eres rey, le decían, ¿no? Y le ponían el manto, le ponían callado y le ponían la corona de espinas en la cabeza. Padre, ¿y el significado de las manos? Las manos, también las manos tienen una importancia en la iconografía. Generalmente, cuando se representa a Cristo, se le representa muchas veces con señal de bendición. Él está bendiciendo y muchas veces se ve que hay dos dedos que están separados, dos, digamos, a ver, aquí está presentando la imagen. Estos tres dedos, miñique anular y el pulgar hacen presente la trinidad y los otros dos hacen la representación de las dos naturalezas, humana y divina. Entonces, Dios en Cristo y la trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. y hacen señal como que va a bendecir, está bendiciendo la humanidad y la otra mano está haciendo la señal de que miren a su corazón. Entonces, ¿dónde está la catequesis que nos quiere mostrar Dios a través de este cuadro? Justamente ahí, en el pecho de Cristo. Su mano que bendice en señal de que siempre Dios quiere lo mejor para la humanidad. Cristo nos bendice. La doble naturaleza de Cristo, la humanidad y la divina, la Santísima Trinidad, Dios es uno pero a la vez es trino y también el corazón de Cristo que nos hace presente este amor, este celo y el precio que pagó por nosotros. Entonces, yo miro el sagrado corazón de Jesús y no es simplemente, ay, qué bonito quedó, oye, qué pintura más linda. No, no, ¿qué me está diciendo a mí esa pintura? Eso es lo importante de la iconografía. Y apoyando, Padre, también esa idea que usted da, nosotros no adoramos cuadros, porque nos tildan de que nosotros siempre tenemos imágenes y que adoramos imágenes, sino que sacamos el mayor provecho en el sentido de valorar cada signo que nos muestra la iglesia a través de los cuadros. La iglesia tiene los signos y los símbolos que son importantísimos y detrás de ellos que hay una enseñanza. Uno va, por ejemplo, manejando y de repente ve el semáforo que se pone en rojo y yo digo, me detengo. Ahí no hay ningún letrero que dice detente. Pero a mí me han enseñado que cuando la luz se pone roja hay que detenerse. Eso mismo pasa también con la iconografía. Vemos un cuadro y ese cuadro me tiene que llevar a, no simplemente qué bonita le quedó, no, ahí tiene que haber una enseñanza y eso es en toda la iconografía que utilizamos. Es lo mismo que si analizamos, Jackie, Padre, si analizamos el cuadro de nuestra Virgen de la Alta Gracia, ¿qué vemos? Ella como madre, su hijo Jesús y José, la Sagrada Familia de la Alta Gracia. De hecho, hicimos una buena explicación para la fiesta de la Virgen de la Alta Gracia de todo el simbolismo que hay encerrado en este cuadro y de la catequesis porque es una catequesis. Recuerden que antiguamente la forma más viable para evangelizar era a través de las imágenes. ¿Por qué? Porque muchas personas no sabían leer. De hecho, sabían leer y escribir la gente que tenía mejor posición económica y los religiosos, pero el común del pueblo no sabía leer. Entonces, ¿cómo se les catequizaba? A través de las imágenes, de las pinturas que les llevaban a Dios. Se hacía la predicación, pero también mirando un icono que se había pintado también me está diciendo algo a mí. Por eso, yo les decía que es importante saber, por ejemplo, los colores que significan, por qué este color y no otro, el signo, por qué tiene la mano de esta forma y no de otra forma. Muchas veces también hasta los ojos. Es importante ver que en la mayor parte de la iconografía, cuando tú le miras a los ojos, el ojo también te dice algo. O sea, es Dios que te está mirando, tú le estás mirando a Él. De repente, vemos también algunos iconos que vemos como que hay un ojo que mira hacia un lado y otro ojo mira hacia otro. Y muchas veces, por ejemplo, hay cuadros de la Virgen o del mismo Cristo, que un ojo te mira a ti de frente y el otro ojo está mirando a toda la humanidad. O sea, hay que conocer qué signos tiene cada una de las partes de los cuadros que tenemos religiosos. Y también recordar, Jackie y Padre, que tener un cuadro de uno de los santos, que no se recuerda quiénes fueron ellos, fueron mártires, por qué la historia, por qué el manto, por qué el color y no adorarlo y no idolatrar, porque a veces, como dice Jackie, somos atacados por eso, pero muchas veces porque se desconoce. Es como tú tener un cuadro de tu hija que cumplió los 15 años, se han pasado 5 años y tú comienzas a comparar y recuerda, el cuadro de tu madre quizá no la tenga con vida y así, pero yo entiendo que sí, que cada pintura tiene su significado y más en el arte artístico cristiano. Y también que, aunque uno no haya visto, porque nosotros no hemos tenido esa oportunidad, pero sí el Señor, por ejemplo, a Sor... Santa Margarita María de la Córdoba. Sí, le dio esa, tuvo esa experiencia. No, y también a la del cuadro de la misericordia. La del cuadro de la misericordia. Faustina, Sor Faustina. Tuvo ese privilegio de que el Señor le indicó, o sea, fue guiada por el Espíritu Santo. Claro que nunca se van a aparecer las imágenes a lo real, porque la divinidad, eso es indescriptible, pero sí tener una idea, como decía Belén también. Hay un acercamiento. A mí particularmente hay un crucifijo así bien grandote en la parroquia San Mateo y cuando yo canto yo me quedo como idiotizada mirando, porque yo siento que Él me está hablando a través de esa mirada. Y de hecho, lo miro y lo miro y lo miro y mi corazón me dice, aún falta la llaga, porque ese no tiene la llaga aquí en el costado. Está vivo. Aún falta esa llaga. Y a mí me fascina, yo siento que Él me habla y yo me quedo embelezada mirando. Y no quiere decir que el crucifijo sea el que me está hablando, pero el Señor utiliza sus herramientas para evangelizar. Que lo veamos así, realmente. Claro. Entonces es importante ver esto. Entonces, este cuadro del Sagrado Corazón de Jesús es importantísimo, ¿por qué? Porque el Señor también ha hecho promesas. Sí. Entonces, Él nos dice que es bueno que en los hogares también se pueda venerar este cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, yo entro a una casa, veo el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, a mí eso me está diciendo que Cristo es una cosa muy importante en esa familia. O sea, lo más importante en esta familia es el Señor. Por eso lo tengo ahí en mi casa y cada vez que lo miro me recuerda este amor que no solamente es el amor que Cristo tiene hacia mí, también tiene que recordarme que yo debo tener también ese amor a Jesucristo y a los hermanos. Lo que decíamos, los Sagrados Corazones, no solamente de Jesús y de María, sino que también nuestros corazones deben estar unidos al corazón de Cristo y el de María. Y como católicos ya sabemos que tenemos que ir a un corte y como católicos saber también que son los símbolos que nos representan a nosotros. Exacto. Así es. Y tras la pausa entonces vamos a hablar de la 12 promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes no se muevan. Gracias por su fidelidad. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Antes de irnos al corte vamos a hoy a hablar sobre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Así es. Yo decía anteriormente que Él ha pedido que en los hogares esté esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús que nos hace presente este amor de Dios y este amor que también nosotros debemos tener hacia Él y que Él es el centro de nuestras vidas. Entonces hay 12 promesas. Sí. 12 promesas que ha hecho. A ver Jackie si nos puedes ayudar. Sí, vamos a empezar con la primera. Dice, claro, tenemos que empezar con la primera. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. daré la paz a las familias. Ahí yo quería un poco hacer un paréntesis. Cuando dice la gracia necesaria para el estado que uno esté, ese estado significa que en mi condición, por ejemplo, yo, ¿cuál es mi estado? Yo soy sacerdote. En el caso de ustedes, madre, esposa, gente religiosa, consagrado, soltero, o sea, en mi estado, el Señor me va a ayudar a vivirlo a plenitud. En cada realidad que uno esté viviendo en ese momento. Continuando también, dice, los consolaré en todas sus aflicciones. Es importante eso, ¿por qué? Porque muchas veces la gente se desespera cuando llega el momento de la cruz, el momento de la angustia y entonces el Señor dice que Él será nuestro consuelo. Aquellos que tengan esta devoción, Él va a venir en nuestro auxilio, no nos va a abandonar en los sufrimientos. Aparte, yo la leí como de forma corrida, pero era, daré la paz a las familias. Entonces, el otro punto sería, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Algo muy importante, Señor, en ese momento. Cuando nosotros oramos esta oración bellísima de la Ave María, decíamos también que pedimos a ella que en la hora de nuestra muerte también pueda estar presente y nos ayude el Sagrado Corazón también nos habla de eso. No sabemos ni el día ni la hora, señores, y por eso debemos estar preparados. Entonces, eres devoto al Sagrado Corazón. Él ha dicho, yo estaré ahí en esa última hora, te defenderé, estaré contigo. Eso es importante que lo tengas. No, Padre, perdone, aparte, recuérdese que hay una lucha entre el bien y el mal. Exactamente. La última batalla es el momento de la muerte. Exactamente. Sí, y continuando con las promesas, también tenemos que derramar a su gracia y sus bendiciones a las empresas. Eso. Entonces, cuando dice derramaré mi gracia y bendición a las empresas, no podemos pensar, ah, que yo tengo un negocio, entonces, no. La empresa significa a todo lo que yo emprendo. Exactamente. Ahí están incluidos también los negocios, claro está, pero es esto del emprendimiento, lo que yo hago, mis proyectos, mis planes. Pongo al Señor por delante, como dice en un momento, me parece que el apóstol Santiago, siempre di, si Dios quiere, o sea, poner primero a Dios en todos nuestros proyectos y nuestros planes. Así es. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Eso para mí es una de las cosas más importantes, encontrarse con esa misericordia de Dios, que aún siendo yo pecador, como dice el Salmo 50, 51, dice David, crea en mí un corazón puro, renueve por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Ten misericordia, Dios mío, por tu bondad y por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Ahí se da esto, esta misericordia de Dios, aún en medio de mis pecados, de mis errores, que yo pueda encontrarme con este seno de misericordia. Así es, también tenemos que las almas tibias serán fervorosas. Eso es muy importante, porque muchas veces dice el libro Apocalipsis, no eres frío ni caliente, eres tibio, y como eres tibio voy a vomitarte de mi boca. Si tú estás medio frío, estás medio tibio, recuerda que esta devoción del Sagrado Corazón te va a ayudar a que siempre estés caliente, ¿para qué? Para que tu alma pueda realmente encontrarse con este seno de misericordia. me voy desmayando un poco, he tenido dificultades, veo que mi fe va como en declive. No, con el Sagrado Corazón yo sé que el Señor me va a ayudar y el Señor te va a dar la gracia necesaria para mantenerte en la fe. Y continuando con las almas fervorosas, también se elevarán a la gran perfección. Una cosa es que yo sea fervoroso, que yo tenga mucho ánimo de ser una persona cristiana, y otra cosa es alcanzar la perfección. O sea, la perfección es el grado máximo. Cuando nosotros decimos San Fulano de Tal, la iglesia primero hace todo un proceso y tenemos por ejemplo el siervo, el beato y ya por último el santo. O sea, el santo es aquel que alcanzó ya esa perfección de parte de Dios. Y entonces el Sagrado Corazón dice que él nos va a ayudar a alcanzar esa perfección. Y otra más ya que es de lo que estamos ya hablando desde hace tiempo es sobre que bendicirá los hogares que tengan expuesta la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Ya le hemos comentado la importancia de tener un Sagrado Corazón de Jesús en la casa. Así es. Y dará a los sacerdotes la gracia de mover los corazones a los empedernidos. Imagínense ustedes, yo puedo estar predicando dos, tres horas y con toda mi fuerza, con todo mi pulmón y haberme preparado muy bien para ello. Pero si el Señor no da la gracia a aquellos que me están escuchando al final mis palabras se quedan vanas. Entonces yo necesito esa colaboración de Dios porque es Él el que mueve los corazones. No soy solamente un instrumento. Entonces dice que a los sacerdotes le dará esa gracia de que cuando yo predique, cuando yo guíe a una persona, esa persona por la gracia del Sagrado Corazón va a ser una persona receptiva a aquella predicación o a aquella guía espiritual que yo pueda darle. Una más, Jackie, aquí Padre, también tenemos que las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás serán borrados de él. Oye, es como para decir esto yo no me lo voy a perder. Es una verdadera promesa. Es como la perla preciosa. O sea, yo soy devoto al Sagrado Corazón de Jesús y Él me ha hecho esa promesa de que siempre yo estaré en su corazón. no me va a olvidar. O sea, yo puedo tener algún fallito, puedo tener alguna situación, pero ya estoy inscrito en el corazón del Señor. O sea, Él me llevará siempre consigo y eso es una gracia impresionante. Y por último, pero no la menos importante, y es que a todos los que comulguen nueve primeros viernes del mes continuo, o sea, de seguido, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Eso. Yo tomo un punto de referencia, por ejemplo, yo voy a iniciar este mes a comulgar el primer viernes de cada mes y cuento nueve meses. Es como la gestación de un niño, es impresionante. Entonces, si yo hago eso durante nueve meses, claro, no significa solamente voy y comulgo, yo tengo que estar también preparado para comulgar, o sea, si yo veo que no estoy en gracia, tengo que confesarme también. Entonces, el Señor me ha hecho esa promesa de que voy a perseverar hasta el momento final. Podré tener muchas pruebas, tendré situaciones difíciles, combates, pero el Señor me promete que hasta el final voy a estar en pie, como dice el Evangelio de Mateo, el que construye su casa sobre las rocas, aunque venga el viento, la lluvia, salgan los ríos, la casa no se desploma, permanece en pie. Y es una promesa que nos ha hecho el Señor a través de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Así es, y yo entiendo, que con relación a las promesas también nos podemos dejar a un lado lo que es la consagración. Hay muchos que están consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, yo desde muy pequeña yo me formé, como le dije, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del sector que me vio crecer, Villajuana, y realmente yo veía a las señoras que como estaban siempre ahí muy tempranito haciendo el rosario y eso, y ahora también lo vemos en cada parroquia las que están consagradas como tal. Y de verdad que creo que también Jackie en un momento me dijo que fue consagrado al Corazón de Jesús y sería bueno también hablar un poquito. Fíjate, Evelyn, conforme a eso, yo siento en mi corazón ahora mismo como una inquietud de que quizás muchas personas estén haciéndosela. Dirán, ven acá, pero el corazón de Jesús no tiene una promesa, la Virgen María no tiene otra promesa. Si te consagra tal cosa también hay otra promesa. Yo pienso que el Señor te llama de diferente forma por lo que más te gusta. Lo importante es seguir una devoción, ¿entiendes? Entonces quizás a ti no te guste mucho o no te llame mucho la atención lo que es la promesa de la Virgen María, pero ahí está el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces por una parte, por ejemplo, a mí me llamó a través de la música, entrar a la iglesia. Entonces yo pienso que cada quien tiene una condición a un llamado totalmente diferente. y yo digo que más que te guste es donde el Señor quiere verte porque Él te lo hace sentir. Yo te quiero ahí, yo te quiero en esa consagración porque, por ejemplo, la consagración a la Virgen. La Virgen, por ejemplo, en esta ocasión de la consagración que va a haber ahora el 16 de julio sobre, bajo la vocación de la Virgen del Carmen a los niños, eso inmediatamente me llegó la información. Yo me llené y yo pensé en los niños, en la, en cómo estamos, consagrarlo para que sepa que hay una protección de lo alto y que por tú pedir la intercesión tus hijos van a ser cubiertos aún fuera de ti. Entonces yo entiendo que más que nos guste, tú sabes, donde tú te identificas, donde el Señor te hace el llamado para que tú seas ahí. Eso. Y saber que no simplemente por la promesa que ha hecho, porque la promesa que todos tenemos y es válida para todos es la promesa de la vida eterna. Así es. Esta vida eterna. O sea, que yo hago esta consagración también por este amor, que tengo al Señor y no solamente la puede hacer una persona religiosa, lo puede hacer, no, todos podemos hacer una consagración, también la podemos hacer también en nuestro interior, pidiendo al Señor que nos posee este amor realmente a Jesucristo y este amor también a las almas. Una de las cosas que dicen que no se logró por justamente no hacer la consagración al Sagrado Corazón es que en Francia, Francia era la que llamaban la hija predilecta de la iglesia porque fue la primera nación que se declaró como nación católica. Pero en un momento el Señor pidió que se consagrara a Francia al Sagrado Corazón de Jesús y no se hizo, el reino quiso y entonces Francia hoy todavía vemos cómo ha perdido la fe. Lo que fue la hija predilecta de la iglesia, hoy realmente la fe está en declive y nos llama a nosotros a defender, defender que el Señor nos hace promesas, que el Señor nos llama a estar con Él y sobre todas las cosas que nos pueda ofrecer el mundo Él es el primero, siempre va a ser el primero y debe ser el centro de nuestras vidas. Entonces recordarle el Sagrado Corazón de Jesús que realmente en este corazón ardiente de amor por los pecadores estamos tú y yo y que a la vez también nosotros debemos corresponder a este amor, pedirle esta gracia al Señor y amar también a los hermanos. Señores, lamentablemente ya el tiempo apremia, la verdad es que yo les motivo a afianzar esas promesas en sus vidas, muchas veces pecamos por desconocimiento y no sabemos la gracia que el Señor nos tiene al nosotros tener esa conversión en el Señor, así es que lástima que se ha terminado pero nos da la garantía de que con Dios por delante tenemos un próximo programa interesantísimo también donde vamos a hablar de los diez mandamientos ustedes gracias de verdad por la sintonía pero antes vamos a una bendición especial y antes de la bendición para culminar es bueno también investigar que no tuvimos tiempo ahora sobre la vida de Santa Margarita María de la Corte que es una santa que propagó bastante esta devoción en el corazón de Jesús anotaciones maestro anotaciones el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden ir en la paz del Señor demos gracias a Dios recuerden escribirnos a la dirección de correo miradasdfrd arroba gmail punto com espero sus informaciones Dios les bendiga a la dirección